Hola, muy buenos días a todos los que van a ver este video y bendiciones, bendiciones a todos y pues gracias, gracias a todas las personitas nuevas y que ya están aquí, gracias por su apoyo y por suscribirse, bendiciones y estamos haciendo el día de hoy un almuerzo para los niños que no asistieron a mi escuela hoy, no hubo clases, no sé por qué, pero no hubo clases por los maestros, algo así, no sé por qué no voy, no sé, aquí pues haciendo de almorzar, unos hankies para los niños y es lo que ahora voy a almorzar, los hankies, un este cocino, yo le saco la grasa, le voy a sacar toda la grasa porque ya ve que suelta grasa, yo no le echo aceite, ya le saque toda esta grasa que sacó y pues aquí estamos haciendo los hankies, ya para que almuerzen y esa es la rutina, esa es la rutina de todos los días, de hacer los hankies, y vamos a echarle un poquito aquí, y como les digo no es de todos los días, hacer hankies ni nada, no más que pues yo les pude hacer a mis niños el sábado y el domingo, salimos y pues ahora querían los hankies y su cocina, no más que sausage, no, ahora no, no tengo las, las salchichitas que les hago, pues ahora van a comer un huevito con su cocino, y es lo que, que hacemos todos los, los días de, que ya empieza el lunes y así, y pues toda la semana pues, pues aquí les traemos este videito, espero este, y les guste, y pues ahí vamos a estar ahorita mostrándoles, el platito para que vean su huevito, y así pues así estamos, y pues ahorita hay un, un desastre, verdad, porque no hubo, este, tiempo para limpiar, lo vimos en la calle y todo, pero ahí está, ahí está el desayuno del día de hoy, y este, espero y no les ocurran mis videos, y pues aquí estamos, es lo que hacemos, y es lo que podemos hacer todos los días, tratando de limpiar, a la misma vez, almorzar, y, y pues también quería pedirles unas disculpas, porque también ahí sale un video que va a ser, voy a hacer live, no, no voy a hacer live, no sé, ayer le estaba meneando unas cositas, y algo se puso, y voy a tratar de arreglar eso, este, disculpen, disculpen por cualquier error, cualquier cosa que si sale, o, comienza ese, o, comienza ese que según dice live, no, no, este, no es live, no, no voy a hacer, nada más le puche algo, pero, no sé, que le presione, y salió que iba a dar un live, y ya, pero ¿qué dices? con pijama ¿mano? sí, saliste con pijama oh, más que mi niño mi niño me está diciendo que como me levanté estaba oscuro y salí al baño a tratar de saber qué es lo que estaba pasando y dice que yo andaba con pijama y pues mil disculpas por si sale allí toda greñuda y eso, pues así soy yo en la noche y espero que no, verdad, que no se haya grabado nada pero pues les pido mil disculpas si no hay live gracias a todas las personas que se están suscribiendo su apoyo es muy importante para mí gracias, mis bendiciones y se les agradece a las personas nuevas, a cualquier personita que está aquí gracias y ahí estaremos ahorita grabándoles lo demás pues así quedó el almuerzo del día de hoy aquí les muestro cómo nos quedó y eso es lo que vamos a almorzar el día de hoy este, este es nuestro almuerzo y pues espero les guste nada más es tocino con huevito y un pancake y así así nos quedó y pues vamos a almorzar y pues ahí estamos hola buenos días a todos aquí estamos comiendo un desayuno y gracias a todos por apoyarnos en este canal y saludos para todos que van a ver este video que denle un like y así quedó su almuerzo no quisieron el pancake se los quite ya pues nada más es puro huevito con con saludos a todos que van a mirar este video que denle un like y prende la campanita para que salgan las notificaciones y y gracias por los que nos están apoyando saludos para madrina María mi madrina Cristo mi padrino Alufo mi tío César y a todos que nos van a mirar así es y pues gracias a Dios pues tenemos el almuerzo del día de hoy este gracias por que él nos bendice con con la comida y con todo con un techo donde dormir verdad y pues así está este corto videíto y pues ahí vamos a estar y ya les digo pues ahorita es hora de almorzar y y vamos a limpiar y así vamos a estar haciendo nuestros videíto como les digo la misma rutina de todos los días y pues espero no les moleste y no les enfade este pues ahí vamos a estar ahí en su en este canalito gracias y bendiciones y pues seguimos aquí seguimos aquí seguimos lavando trastes y pues esta es la rutina que les digo de lavar trastes pues gracias por acompañarnos aquí lavando trastecitos y bendiciones para todas las personitas que nos van a ver les agradece todo su apoyo todos todos se les agradece porque si ustedes no somos nada como dice en dicha verdad este por ustedes estamos teniendo sus suscriptores por ustedes este estamos aquí más que nada que con sus bonitos comentarios este a mi han dado un poquito ganas de seguir hay veces ratito porque pues realidad no es fácil no se mucho de todo esto es un proceso que tienes que estar aprendiendo a veces el estudio que no pues en realidad yo no tuve estudio no no este no termine mi high school lo poco que yo se de inglés pues yo lo aprendí fuera en la calle yo no no tuve esa oportunidad de de estudiar y pues por eso les digo a mis niños que le echen ganas que le echen ganas al estudio para que no me después sufriendo 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 como uno verdad porque es difícil la vida difícil ellos tienen que echarle ganas para su futuro de ellos verdad y pues así es este pero con ustedes con los comentarios y todo que que me han dejado que todo eso me siguen dando la fuerza para echarle ganas y seguir adelante hasta donde se pueda verdad ojalá podamos llegar más o y este más adelante pero si no se puede o como quiera se les agradece a ustedes más que nada como dicen por ustedes pues estamos echándole ganas pues aquí estamos seguimos aquí nuestros testitos y pues este es un video cortito pero pues es como le digo hay personas que dicen que quieren ver lo que hacemos nuestra vida diaria verdad pues esta es nuestra vida diaria que llevamos pues gracias y bendiciones y pues aquí estamos ¿qué vas a hacer papi? primero lavarme las manos y luego buenos días a todos los suscriptores primero perdón esa linda gente que está ahí apoyando muchas gracias por su apoyo primero lavarse las manos vamos a hacer nuestro desayuno parece que el de ustedes ya estuvo almuerzo desayuno almuerzo comida y cena aquí vamos a aventarnos unos huevones aquí a ver si nos quedan uno humillet uno humillet aquí andamos acabando de hacer los tranques porque hicimos de más masa mam yo quiero hacerlo esperamos estos huevos no sirven porque se desparajan bien feo están bien delgaditos no es como los de rancho no, chorten los vamos a hacer todos nos vamos a enguevar no, no todo ok yo cuido con eso se me fue una cascadita es que esos huevos están muy cercaditos es la culpa de los huevos y esa es la rutina de que hacemos pero es cosa de que se arregle mira y este mi esposo si lo ven aquí a veces o a veces no porque él tiene su trabajo pero ya pide a trabajar un rato diferentes horarios no es un un horario fijo o él trabaja diferentes horarios o a veces está aquí ayudándome pues es lo que estamos haciendo ahorita me vuelvo a salir porque voy a la rutina de toda la familia haciendo estos dos días así tú le echas la sal ¿verdad? sí voy a ir a hacerle el servicio a mi troca para el trabajo porque se requiere porque si no pues no también tiene su corazoncito los carros hay que mantenerlos al día porque sin ellos no hacemos nada y aquí es para uno humillé aquí aquí mi mamá le está echando el aceite y la butter y va a ser más pancakes es porque hicimos de más pues ya los vamos a guardar para si gustan al rato o así gracias el pequeño grabando ayudando a él quiere grabar lo que estamos haciendo entonces ahí estamos ya está listo para lo melé miren así debe quedar todo flojo para que échale black pepper no es black pepper black pepper vamos a echarle black pepper necesitan quedarnos tus pancakes ¿cuál es? no hay no hay black pepper le echamos limón pepper si quieres que no sea como sepa limón pepper limón pepper está bueno no me molestan papá como no hay black pepper black pepper le vamos a echar lemon pepper es igual nomás que un poquito para sabor a mi limón está bien vamos a ver vamos a ver como nos queda esta fruta todos son bajitos queda mucho huevo es un poquito menos porque te haga la omelé bien si es bien delgadito parecen tortillas y estos son grandes porque son para nosotros no todos verdad pero asi esta todos estos van a comer jejeje ya van a sobrar para después para el ratito no los tiramos porque no es para tirar como me pase de masa pues por eso y asi yo lo dejo en bajito para que se cose para ver si nos queda el omelé y el omelé pues lleva verduritas y eso pero ahorita ya es tarde ya no ya no lo dejo ya no lo dejo ya no lo dejo ya no lo dejo adentro le voy a echar quesito y voy a freir unas cebollitas para que para que todos ya tengo apuntaditos todos los saluditos que vamos a mandar un poco mas tarde si hay unos nuevos suscriptores muchas gracias por esas personas que siguen suscribiendo a paredes que están en los baños de California rosa ruiz y familia muchas gracias por el apoyo al amigo Chon compa Isaías que sigue pendiente de nosotros y como vamos ayudamos poco a poco compa Isaías muchas gracias compa Eddy hasta Nuevo México hasta Nuevo México y al amigo Isaías Colorado saludos para todos y muchas gracias por su apoyo a todos no vamos a extinguir a nadie bendiciones para todos y ahí estaremos mi esposa la que va a estar pendiente de sus saludos disculpen por si no podemos atender a todos al mismo tiempo pero la lucha la vamos a estar haciendo ya que ya quedaremos un poquito mas de práctica yo pienso que se va a hacer lo que ustedes quieren y muchas gracias y ahí vamos a estar haciendo poco a poco desayunos pobremente aquí pero sabrosos saludos para los de Washington Vancouver Eugene Salem Oregon Salem Oregon Clackamas Oregon City California todas las familias de California Nueva York Pensilvania hasta Tijuana muchos saludos para los de están suscritos de Tijuana también hay unas personas de Tijuana que quieren oír saludos pues ayudan para ustedes a todos en general esas personas de Tijuana ahí estamos a todos los nuevos suscriptores muchísimas gracias ahí vamos a seguir poco a poco de rato saldrán otro videito no se donde van a salir a lo que van a caminar los niños o tengo que hacer otras cositas aquí en la casa Pero ahí estamos Bendiciones para todos Ahorita ya lo voy a tratar de voltear A ver si no se me quiebra Ya se lo, ahí sí trato de hacerlo Ya mamá le he hecho el quesito ¿Qué vas a mamá? Se le cayó el jitomate El esfuerzo que hizo de picar su jitomate Y se le cayó a mi esposo Ahorita voy a tener más Mira, bueno Esos son los accidentes que nos pasan Estos son para los pollos Son los accidentes que nos pasan Los accidentes que nos pasan Muchas gracias Muchas disculpas Para que vean que no todo está perfecto Nada es perfecto La culpa la tiene la tabla esa La tabla que estaba en la garita Y se le rompó toda Uy, resbalosa esa De modo, así pasan los accidentes Creo que ese es el jitomate Ahora voy a hacer de otros Así es la vida Mami, no se te vaya a caer A ti el huevo No se me vaya a caer también a mí Y así quedan los milec Y ahorita le vamos a poner encima Lo que sigue Este es para mi esposo Y ese es el almuerzo Bueno, ya almuerzo o comida Porque ya se lo hizo tarde Siempre se nos va a hacer tarde para comer Y pues ahí está picando otra vez de nuevo A ver cómo salen los chiles Nosotros nos gusta Nos gusta el picocito Pues ahí vamos a agarrar los picocitos Al estilo como nos los comemos en En el este, ¿cómo se llama? En el IHOP O el este O el Nes Pero en el Nes no salen picosos o chiles Esperemos que estos salen picosos O los que les gusta El Emers También el Emers También tiene buenos desayunos Y aquí Vamos a ver cómo nos sale ahora Jitomate y chile Vamos a ir a Espero no se me olvide cuando vaya al baño Porque me voy a enchilar también yo Aquí va otro Este va a estar más picocito yo pienso Creo que sí Más fuerte en el plato Y así sucesivamente Esto también sirve para una sopa maruchan Aunque le guste la verdurita Echar una sopa maruchan Con su verdura Su chile Cuando se pongan una crudota Mis amigos Por ahí Ahí estamos Echándole Cañas al tercio Ahora se van a picar estos que quedaron en la tabla Se fueron como Es que ya están más duros por eso Esos son los que trajo el pombo a Zamorano Y tomates Y tomates Estos son de los de Washington No sé Estos son de la amiga Pave No creo que estos son de otro lado Estos Los largos Estos son los que nos dio la tía Pave Estos son de Washington Estos son orgánicos también Vamos a ver a mi niño Que él quiere hacernos Los última masa de los pancakes No sé Que él quiere tratar A ver Cómo le salen ¿Verdad mejor? ¿Te gusta cocinar, mi hijo? Sí ¿Sí? ¿Mucho? Sí Sí Esto ya almorzaste, ¿verdad? Sí Tu huevito y tu tocino Sí Come más pancakes Sí ¿Y vamos a tratar de qué? De mejorar la comida De mejorar la comida Tratar de comer Si te comías dos platos Te vas a comer uno ¿Verdad? Dos platos de comida No el plato, ¿verdad? Tratar de mejorar ¿Qué? ¿Comer qué? Saludable Tratar de comer más verduras Y un poco de fruta Porque batallan para la verdura A ellos casi no les gusta la verdura Pero voy a tratar de hacerle Su zanahoria Su Brócoli Brócoli Espinacas Espinacas Si te gustan las espinacas Y vamos a tratar de mejorar Porque pues Es difícil Es difícil Yo sé que Ellos Ellos no estaban así Pero Ahora que se vino la pandemia Pues como estuvimos aquí Todos encerrados Ya voltearon Pues ellos subieron mucho Mucho de peso Yo, mi esposo Y a mi esposo Si Él es Para él es bien fácil bajar Él baja muy pronto Este Llegó a subir ¿A cuánto? Dos Doscientos Cuarenta Y ahorita ya llegó A subir Gracias a Dios Ya Más o menos Me falta un poquito más Pero ahí la llevo Sí Y es bien difícil No crean Yo como siempre he sido llenita Se me hace difícil Pero tengo que echarle ganas Porque como yo sí tengo diabetes Este Yo también no quiero que mis hijos Pues pasen por eso Y aunque no crean Yo sí trato de darle sus verduras Trato de cuidarlos Como les digo No diario es esto Estas comidas De pancakes Y esto es como por ahí Los sábados O domingos O Cuando se antojan Cuando se antojan Pero no es todos los días Pero no es diario Ajá Y sí Sí les doy verduras Pero me las dejan Pero ya vamos a tratar De mejorar esto ¿Verdad? ¿Quieres? Año nomás Y gracias a todos Yo se voy así Blanca o morada La que sea Sí Y yo Este Sí trato de mejorar todo Pero a veces Ellos no ayudan Pero como dicen Los papás Son los que tienen Que poner las Las reglas Y pues echándole aquí ganas Ya está Echándole ganas Y pues Se los agradece Todos los comentarios Que los cuide Que les trate De dar lo mejor saludable Sí Claro que sí Este Vamos a tratar Por el bien de todos Aquí De todos No nomás de uno De todos Y este Pues gracias A esos malos Y buenos comentarios Que nos hacen Abrir los ojos Y pensaba Un poquito más Y pues aquí estamos Voy a voltear Yo mi Mi omelette Que está por aquí A ver A ver si me sale A ver si lo puedo Voltear Y este va a ser El mío No puestas la palita No sé por qué Porque Andaba ocupando Así quedó Ya lo volteé Y me salió Y me salió Más o menos Voy a tratar Que no salga rico Disculpen que ando yo aquí Grabando Es difícil Uno solo Grabar Pero Aquí Hay más palitas Pero nos andamos Compartiendo Esa Es que es La Esa Este Me gusta Para voltear El huevo Ahí está Esta servilleta Y como quiera Son panquis El huevo está seco No está mojado Y así Y pues así Va a quedar el almuerzo Ahorita les mostramos El platito Como te dije Primo Avelino El de Lake City Lake City O South City South City South City Un saludo hasta allá Porque yo le había puesto Que era de De Utah Pero no está en Utah Está en South City Un saludo para ustedes Primo Avelino Hasta South City Su familia Que es la que está ahí Pegada Comentando Muchas gracias Por los comentarios Y si vamos a mejorar De echar canciones Porque no somos artistas Pero ahí le hacemos La lucha Ahí vamos a A seguir haciendo Cuando haga chance De vez en cuando Unos Cuantos mitotes Y ahora lo picaste ¿Verdad? Ya no lo hiciste en grande Ok Pues ya échate Aquí está Háchatelo en tu desti Aquí está Ya listo Falta el aguacatito Encima Ya será para la otra Se ve que me lo comí En la mañana No, es cierto No, aquí Miren, así Más o menos Yo te voy a echar Echa pa' ya está Mi kecha Mi master No lo voy a echar más Es mucha La que picaste ¿Para que comas? Es mucha A ti si te gusta Más de Ya va a venir Y a mi esposo Le gusta así Con ketchup Y con ostaza Y con ostaza Van a decir Que no es hot dog Pero a mí así Me gusta Yo cuando voy así Así lo pido ya Y pues Un restaurante Y pues mejor Lo hacemos aquí Sale más bueno Se ahorra uno más Ahí está Señores y señores A comer Así quedó su plato De mi esposo Y pues vamos a disfrutarlo Está bueno A ver Vamos a ver Qué tal si los chiles Se pican De hecho ya dos Sí Y pues así vamos a almorzar Y vamos a disfrutar Espero les haya gustado Este almuerzo Que hicimos Y pues echándole ganas Aquí Gracias Amigos Ahí estamos Pegados Ya siéntate Ya siéntate Y ahorita Se va a echar un Panky también ¿No? Ay A ver si lo quieren Mi niño Mire Esta es la Tremendo Anda un poco Malo de la gripa Pero Pero ahí anda Y ese colchoncito Lo sacó de allá De su cuarto Para acostarse Ahí en la sala ¿Verdad? Sí Y pues aquí estamos Aquí estamos Ojalá no se ponga Más malo Es que ayer se bañó Y se salió Muy temprano Para afuera Y pienso que eso Es lo que le causó Se está queriendo Dar la gripa Ya le di medicina Pero Ahí estamos Para que vean Que Todo Todo lo que Nos pasa En esta casa Todos los días Y ya Pues ya terminamos Nos despedimos Despídete Papá Despídete Adiós Gracias por Los Las personas Que nos siguen Apoyando Y Volteame En mi Dese Ya Y ojalá Que Dios Amor Volteame En mi Deste Todos los días Para que Saben Que Dios Siempre Va a estar Con ustedes Gracias Gracias Te amo Y eso salió De él Él Así Él es muy cariñoso Pero es Traviecito Muy Traviecito Y pues Disculpe Que no No comemos Este Con mis Niños Pero ellos Ya lo comieron Mi esposo Tuvo que hacer Otras cosas Y Pues yo Yo ya También me voy A servir Los Pankies Que hizo Mi Niño Son Muchos Pero vamos A guardarlos Y vamos A envolverlos Porque No sé Que me pasó Pero hice Mucha Mas Como si Fuera Venir Visita Como si Mira Venir Una Fiesta Ok Despídete Mi Hijo Aquí Les dejamos Este Video Y Gracias Por acompañarnos De este Video Y Bendiciones Para Todos Que Van A Este Video Y Que Se Sigan Suscribiendo Y A Apoyarnos Así Es Pues También Yo Me Despido Bendiciones Y Gracias Nos Despedimos De Este Video Espero Les haya Gustado O Les Vaya Gustar Este A Venir Like Y Suscribanse Y Gracias Por Todas Las Personitas Nuevas Que Están Suscribiendo Y Por Los Que Ya Están Allí Bendiciones Y Gracias Y Así Quedo El Mío Mi Plato Le Eche Más Verdurita Y Pues Así Estamos Nada Más Quería Mostrarles Cómo Me Ha Quedado Mi Plato Bendiciones Cosas